Bien, pues vamos a hacer la prueba de esta radio Blaupunkt Frankfurt de 1963 que va montada en un Porsche 356. Bueno, es una radio de gran calidad, tiene banda de AM con dos pre-sintonías y banda de FM y onda corta. La radio se ha restaurado enteramente, se le han cambiado todos los filtros y todos los condensadores electrolíticos que estaban sin capacidad. Se ha sustituido por condensadores nuevos, se ha limpiado naturalmente exteriormente, la radio se había puesto a 12 voltios, va a 6, bueno, tiene selector para 6 y 12 pero se había conectado a 6 y bueno, ha habido que cambiarle también un transistor, un AF126 y bueno, pues todo el resto es limpieza de potenciómetros, limpieza general, limpieza de óxido de las placas, de las placas, de los circuitos y bueno, y todo lo que es limpieza de conectores, etc. Se le ha puesto también la lamparita del dial que va ahí dentro muy metida para dentro, que estaba fundida. Y bueno, ya funciona correctamente, vamos a probarla, es una radio que ha quedado como nueva, ha quedado muy bien, vamos a ver. Tenemos aquí una fuente de alimentación a 6 voltios y en el coche sería la batería, la antena conectada, siempre el negativo a los chasis y el positivo al cable. Bueno, pues conectamos. Y esto es FM. Una marcada por Olga Baeza para Radio 5 Todo Noticias. Para cualquier duda, consulta, sugerencia, pueden escribir a acompás.rtv.es. Vamos a ver, la presintonía funciona de la siguiente manera. Se busca una emisora determinada, por ejemplo esta. Se tira hacia afuera del botón y se mete despacito hacia adentro. Y ya queda presintonizada. Esta, por ejemplo, ya la tengo en radio clásica. Pero sería aquí, la sacamos. Y ya está. Entonces, esta es la que habíamos sintonizado antes y esta es la radio clásica. Ahí en AM, exactamente el mismo procedimiento. Esta es la radio funcionando en AM. Fue antaño como oranio, voz aplicada al político. Y el armado limpio. O llenas. O sea, es que... ¿A quién se le ocurre? Pues ya está. Aquí en este lateral llevará la toma para MP3 cuando tengo cargado el cable con la toma adecuada. Y ya está. Y esta es la prueba de esta radio.